¿Qué relación tiene el lenguaje con las cosas? Pues bueno, las paridas ocasionales de una mente descarriada. Ser. Ser, que es la partícula que permite conectar todos los elementos lingüísticos y vamos a precisar los elementos lingüísticos brevemente. Verbos, que son acciones. Sustantivos o nombres, que vienen a representar lo que Jonathan llamaba protones o inneutrones. Núcleos, adjetivos, adverbios, conjunciones y preposiciones. Algunas lenguas no utilizan preposiciones porque son como el alemán o el griego, las sitúan al final de las palabras. Y entonces cuando nos enteramos del género, del número, eso no importa. Las personas, cuando se ponen a hablar, quieren de alguna manera remarcar, poner el acento, no saben ellos muy bien si en sí mismos o en las cosas a las que se refieren. Y entonces usan ampliamente esa parte del lenguaje que llamamos adjetivos. Los adjetivos tienen un pequeño problema, que es que son polares. Digo, tienen un pequeño problema en relación con lo que le pasa a los verbos, lo que le pasa a los sustantivos. Pues, por ejemplo, si yo digo caballo, caballo, pero si digo no caballo, no pasa a caballo. No caballo no existe. Yo digo, por ejemplo, televisión. Bueno, ahí tenemos una sustancia. Digo, no televisión, no, no sustancia. Sin embargo, cuando hablo de adjetivos, si no tengo al contrario, no tengo nada. Alto, bajo, bueno, malo, simpático, antipático, liberado de la polaridad, el verbo y el nombre en el lenguaje, son como más fieles al ser, que a su vez es una nube de probabilidad que se diluye en todo y que simplemente permite conectar una cosa con otra. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Jonathan, que la solidez, bueno, la solidez solo existe muy parcialmente en las sustancias. Las sustancias concentran la solidez del universo y las sustancias son muy pocas. La principal, y yo pongo en duda que sea la principal, por cierto, sería ser mismo. A mí me parece que es una operación no virtuosa ni sofística de Martin Heidegger coger el verbo ser y sustantivarlo. Creo que el verbo no se puede sustantivar porque el verbo es la parte de la acción y la sustancia es la parte de la acción ya realizada, la acción que, como el capital, no necesita gastarse inmediatamente. El resto de las partículas lingüísticas necesitan, bueno, ir siendo gastadas y por eso tenemos sus contrarios, por eso metemos adverbios, por eso las conjunciones conectan las palabras. A mi entender, la esencia de la realidad, fíjense ustedes, esencia, los alemanes dicen, ves en esencia, como todo, como sustancia, todo viene del verbo ser. Sustancia es lo que el ser es, lo que el ser es, siendo, es un participio del verbo ser. Esencia, pues es la reflexión del ser sobre sí mismo, el ser como ser, propiamente ser. Bueno, la esencia de la realidad, pues es todo lo contrario de lo que hemos soñado, pensado, imaginado, deseado, querido. Es lo que pasa, lo que pasa, o sea, que por ejemplo, da la casualidad de que ahora esta tapa está en este preciso punto, aquí, que no podemos jamás acercarnos remotamente a la variable de espontaneidad que tiene el mundo real, el mundo físico. Hay un mundo soñado, el mundo de las utopías, hay un mundo deseado, y hay el mundo que es. Soportar el mundo que es, es la tarea de cualquier mente racional, que lentamente se ha ido formando y aprendiendo no sólo sus límites, sino la infinitud del universo. Comíamos hace poco en el marisal y yo pensaba que el origen de una palabra era barbariensis, y en realidad es barbadensis. ¡Qué tontería! Una R por una D. Luego alguien más en la mesa aclaró que Bajamas, que parece tan anglosajón, en realidad viene de Bajamar, de un marinero andaluz, que aquello dijo Bajamar, debe haber una subida, una bajada. La realidad se distingue del mundo imaginado, del mundo de la fantasía, porque la realidad va siempre más allá. Porque la realidad es infinita en todas las direcciones. Y ustedes me podrán decir cuántas direcciones hay, y yo les diré infinitas. Estamos hablando de una dimensión transfinita constantemente. En esa dimensión estamos. Es el honor de todo lo que ha llegado a ser, a mi juicio, pero aún mucho más el honor de lo que ha llegado a ser y encima tiene conciencia de sí. Es decir, es esencia, es reflexión. Los latinos decían amor veritas, amor rey. Si amas la verdad, es que amas las cosas como son. Y las cosas como son, son impredecibles. Las cosas como son, son inconcebiblemente densas. Nosotros no somos nada, pero eso sí, tenemos una ventaja. No hay nada más que nosotros. Somos unos miserables ladrillos, pero no hay más que ladrillos. Luego todo lo demás, corrientes fabulosas, de realidad. Fabulosa. Y aquí vienen las drogas. Estamos acostumbrados a mentirnos. Una droga en particular, la dietilamida del ácido lisérgico, hace imposible mentirse. Por eso buena parte de la humanidad no debe tomarla nunca. Porque tiene demasiada, demasiada mentira dentro para poder seguir viviendo. A otros, a otros les ayuda a no seguir mintiéndose. Pero cuando se habla de que la LSD es alucinógeno, tengo que volver a la genialidad de Jonathan y decir, no, la LSD es el anti-alucinógeno por excelencia. Alucinógeno, por ejemplo, es el programa de los partidos políticos contemporáneos. Si no podemos mentirnos y no podemos mentirnos por el tomar LSD y otras muchas sustancias, Baudelaire decía el que nunca toma vino tiene un secreto importante que esconder a sus semejantes. porque el alcohol es una droga desinhibidora y hay personas que no se pueden desinhibir porque naturalmente si se desinhibe puede respetar alguno, puede ser hasta pedófilo y son cosas que no son de recibo. Las drogas en principio a mi juicio están ahí como el resto de las energías potenciales de la naturaleza para hacer que el hombre sea más culto, más controlado, más honrado y sobre todo más consciente de sí y de esta tarea de humildad de aceptar lo infinito de la realidad. Es decir, que el mundo no nos obedece, que lo más que podemos hacer es conocer el mundo, pero que la obsesión de mandarle siempre contiene una secreta obsesión de individuos a quienes deberíamos meter en la cárcel porque quieren ser domadores de personas y como mucho acertamos el circo y que domen un oso o una pulga pero no que domen personas y este tipo de individuos lleva unos 5.000 años fastidiando al resto de la condición humana de manera insistente. Las drogas deben hacernos más controlados, las drogas deben honrarnos, deben hacernos más exigentes, Yonacen es como mi hermano pequeño y los dos tenemos una pequeña batalla personal Fernando también pero es mi hermano mayor tenemos una pequeña batalla personal para que todo esto nos haga bien y para que todo este freedom para que todo este estar abierto a la realidad nos ayude a morir mejor y el que las personas luego digan fueron buena gente porque no se puede pedir nada más el que pida otra cosa es un demente no solo un demente sino un demente peligroso peligroso la de huasca la de huasca la de huasca es una lcd flojita está bien yo la desecaría toda y evitaría creo buena parte de las peristalsis pero claro eso afectaría a toda la parte del ritual que ahora preside este tipo de fármacos y entonces probablemente desautorizaría a pues a los administradores que en vez de fiarse de los verbos y los sustantivos que son la esencia del lenguaje prefieren apoyarse en los adjetivos sin darse de cuenta de que todos ellos son polares y lo mismo fu que fa si lo verdaderamente real es esa profundidad infinita esa independencia infinita que tiene el mundo físico los gregos decían físis queriendo referirse a esa espontaneidad continua y renovada a esa esa asombra ese oh dicen en inglés ese temor reverencial que debe suscitar Einstein dice yo de pequeño cuando vi unas limaduras de hierro atraídas por un imán ya me di cuenta de que aquello era todo misterio pero hay tantas personas que nos han dado cuenta de que todo es misterio pero no misterio del que puede resolver un mago sacando un conejo de la chistera misterio que puede despejar el paciente estudio el conocimiento la humildad el respeto entonces si cambiamos la situación y empezamos a decir mira a lo mejor yo no voy a escribir nunca más adjetivos voy a apoyarme solamente sobre verbos y sustantivos con sus correspondientes preposiciones también voy a suprimir los adverbios nos encontraremos porque el mundo no es más que sustancia lo de siempre lo permanente y accidentes en el tránsito de sustancia al accidente y del accidente a la sustancia a mí me parece que está todo y bueno como ya llevamos mucho tiempo hablando me callo muchas gracias aplausos 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 aplausos